Mira, miremos, nadie lo hace igual Tu suavecito, ven a jugar Vivirá una telenovela, como la que me puso mi abuela Soy una obra de arte, no notarás, tocame Y tocame así, 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 y mírame así Y tocame así, 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 y tocame así Todos me quieren su cama, yo te lo digo con calma Que a mí no me gusta estresar, toma tu tiempo y ya me reza Dame más, dame más, así Dame más, dame más, así Todos me quieren su cama, yo te lo digo con calma Que a mí no me gusta estresar, así Materialista, superficie Sígueme de vista, en el oficial Este pan dulce de otro mundo Te pone agarriendo en solamente un segundo Se fría como el norte Si te caliento, por favor, no te cortes Y tocame así, 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 y mírame así Y tocame así, 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 y tocame así Todos me quieren su cama, yo te lo digo con calma Que a mí no me gustas estresar, toma tu tiempo y ya me reza Dame más, dame más, dame más, así Dame más, dame más, así Dame más, dame más, así Dame, dame más, dame más Todos me quieren su cama, yo te lo digo con calma Que a mí no me gusta estresar, toma tu tiempo y ya me reza Dame más